Hoy desde muy temprano varios vecinos se han comunicado con Mapuchito Noticias preocupados porque no tenían agua en su barrio. Como es habitual y te mostramos en un vídeo que ya está en nuestro canal de YouTube siguen las roturas en pleno centro de Patagones, en los barrios de Patagones hay un derroche de agua de parte de Apsa con cañerías rotas por toda la ciudad pero el gerente no está, el gerente no aparece. Además esta semana y parte de la anterior, esto dicho por vecinos Apsa estuvo cerrada su atención al público en la calle Marcelino Crespo es decir, no había quien atienda a la gente que no sabe lo del 0800 ni dónde ubicar al servicio de guardia si es que lo dejaron Bueno, es por eso que por ejemplo un vecino de la calle Mitre tuvo que hacer 7 reclamos por un problema que tenía de culacas y recién ahí aparecieron. Bueno, te repito, desde muy temprano la gente preguntaba qué pasaba Este mediodía un vecino, no Apsa, un vecino nos acercó el comunicado de Apsa acerca de por qué está cortada el agua o por lo menos se reduce a su mínima expresión el agua en los barrios Procrear, Villa Dolores, Villa Lynch, El Progreso, Loteo Sosa, Hípico, Parque Industrial y Bicentenario Dice Apsa Apsa informa que se ha detectado la avería de un apoducto de 250 milímetros en el Bolivar Moreno a la altura del 500 en Patagones Operarios de la empresa ya están en el lugar se prestan a iniciar las tareas de reparación que se estima se extenderán hasta última hora de hoy sábado La intervención requiere realizar maniobras en el servicio para poder reparar obligando a reducir la presión en los barrios Procrear, Villa Dolores, Villa Lynch, El Progreso, Loteo Sosa, Hípico, Parque Industrial y Bicentenario Por esta razón Apsa recomienda utilizar las reservas de agua solo para tareas esenciales de hidratación e higiene hasta que se normalice el envío También se advierte que luego de la reparación puede presentarse turbiedad por lo que debe dejarse correr hasta que adquiera su aspecto habitual Por último, se recuerda a los usuarios que ante dificultades en el servicio la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto Línea telefónica, data de asistencia técnica 0800-999-2272 Redes sociales en Twitter, Apsa Oficial, en Facebook, Aguas Bonarenses y en Telegram, Apsa Oficial Bot Esto es lo que dice la empresa en un comunicado de prensa que dio a conocer Y nosotros decimos, la verdad, estos tipos no tienen cara, no tienen vergüenza no tienen la más mínima intención de darle respuesta a los vecinos que los invitan a que se comuniquen al 0800 o por las redes sociales Les pregunto a estos individuos, al gerente que tienen acá escondido en la calle Marcellino Crespo si cree que un anciano, un adulto mayor los va a buscar por las redes sociales No, va a ir a la empresa y como pasó esta semana, encontró las puertas cerradas y tienen problemas y no tienen soluciones Pero, también acá hay que decirlo, hay que remarcarlo Me parece que el poder político del partido de Patagones no está a la altura de las circunstancias Te recomiendan no derrochar agua porque tiene un problema en el vulgar moreno ¿Sabes cuánto hace que esté el problema en el vulgar moreno? Y se enteraron ahora ¿Por qué? Porque ahora seguramente se agravó Por eso se enteraron ahora Por otro lado, les queda pendiente Sarmiento al 400 de más de dos años donde estuvieron con el intendente los funcionarios del intendente el representante de Apsa de Bahía Blanca el cobra sueldos que tienen en Patagones hace ya más de un mes que estuvieron en el lugar Bueno, todavía al día de la fecha no hicieron nada En Torne perdón, en Muster tienen una pérdida de similares características desde hace más de un año y pico según dicen los propios vecinos que se han cansado de hacer reclamos A la fecha no hay respuesta Pero te podríamos seguir enumerando la cantidad de lugares en la ciudad donde corre el agua que a decir de este individuo que conduce la gerencia de Apsa en Patagones casi siempre se trata de agua potable aparentemente por lo que él dice porque vino a recriminar que de un caño de culo acá salía agua potable Bueno, él tiene una visión particular porque es un catador oficial de agua seguramente por eso está con el culo en el sillón todo el tiempo y no sale a la calle y no se da cuenta de lo que pasa pero repito ya no es una cuestión solamente de Apsa me parece que el poder político el oficialismo y la oposición ojalá alguna vez se pongan de acuerdo trabajen en conjunto y tomen las medidas conducentes para evitar este tipo de problemas los vecinos una verdadera vergüenza el trabajo de Apsa en Patagones fundamentalmente a través de la inoperancia de quien conduce a Apsa en la ciudad alguien que no está a la altura de las circunstancias por lo tanto creo que ha llegado la hora de que el poder político ponga las barbas en remojo por no decir otra cosa y tomen las medidas conducentes a que se tomen las medidas desde Apsa para que no sigan ocurriendo este tipo de situaciones hoy Apsa le pide a los vecinos de todos estos barrios que mencioné tener cuidado con el agua cuando en realidad está detonado el pueblo y el derroche de agua es permanente y de eso Apsa no habla no lo ve, no se encarga o hace tareas mínimas o va tapando baches que ni siquiera tapa los baches en realidad repara de alguna forma los cañitos y muchas veces deja muchísimo tiempo los caños al descubierto y otras veces hasta se vuelven a romper apenas los tapa pero bueno repito esta situación vergonzosa se da en la ciudad 2920 50 1107 avísenle al gerente de Apsa si tiene algo para aclarar que se comunique con nosotros que lo vamos a atender lo vamos a atender con todos los honores como se lo merece repito avísenle 2920 50 1107 y si no que nos busque si él nos encuentra y nos vea si que sabe como dar con nosotros pero si por allí tiene temor de salir de la oficina o con el calor que hace porque seguramente en la oficina debe tener aire acondicionado debe estar muy cómodo en el sillón que nos llame que lo vamos a atender de cualquier manera que lo vamos a atender que lo vamos a atender